12 años, 12 años de aniversario de Casino Camur en Kipos. Si mi amigo, usted está invitado y va a estar más invitado porque vamos a tener Campeonato Nacional de Karaoke y va a estar el gordo regalón de los 107.1 Radio Actual. Aparte, la estrella invitada, Spil Marchena, la voz de la Orquesta La Solución durante muchos años. Si, te invitamos, acuérdate, 29 de agosto en Casinos Camur. 12 años de aniversario. 12 años de aniversario.